Hola, muy buenas a todos, soy Nipper, estoy en otro vídeo más, estoy haciendo los todos del tirón Y en este caso vamos a hablar de Ipatsu, Ipatsu, este señorito que por fin tiene su versión SSR Y vamos a ver cómo ha salido, viendo cómo salió antes Lilele, pues esta es una mejora Porque Lilele es un pelín muy mala Y nada, vamos a ver qué nos han hecho con este señorito Primero, siempre ha sido de fuego y ahora le ponen en oscuridad Y eso va a ser un grave problema para él, porque sabemos que en oscuridad no es que falten personajes fuertes principalmente Pero bueno, sigue siendo alguien que puede funcionar por sí solo, eso ya es una mejora comparado con Lilele Y vamos a empezar como siempre con las pasivas ¿Qué es lo que tiene este señor? Bueno, tiene garantizados los triple ataques Eso está muy bien, pero tiene un problema Que con los alto ataques y con las habilidades gana un buffo, entre comillas Gana una pasiva Esos stacks de la pasiva, si alcanzan 7, se queda tonto Es como si se quedara empachado Y no puede hacer actividades, no puede atacar, no puede hacer nada Se queda como estúpido un turno entero Y aún encima tiene un 70% de reducción de defensa Para poder morirse muy fácilmente Lo de los triple ataques y el tema de los stacks estos No os asustéis, aunque haga triple ataques No se pone tres veces el buffo este de buffo Porque si no ya sería completamente inútil Pero teniéndolo solo que aplique con cada triple ataque Un stack de esta cosa Pues tiene su funcionalidad A ver, estamos quitándolo, por ejemplo, de que en una composición En la que tengamos varias acciones por turno Pues este no sería tan interesante en ese sentido Pero vamos a ver que se compensa con su Oggi Primero, también hablaremos de la otra pasiva que tiene Que es de que gana un 5% de barra con los multiataques Él hace multiataques, por lo tanto, estaría ganando con cada ataque Con cada vez que hace la acción de atacar Estaría ganando un 30% Más esto, pues es muy fácil de que alcance los Oggi Eso también le hace de que tenga que tirar Oggi Si no tira Oggi, pues no hace su pasiva esta Que es bastante interesante para poder seguir jugando al personaje Primero de todo, de que su Oggi no está mal Es un damage de 450 No es la gran cosa, pero vale, está bien Lo más importante, se quita 5 stacks de su pasiva Por lo tanto, tiene que hacer Oggi siempre que pueda Y esto es muy interesante Reduce en 1 el cooldown de todas sus habilidades Viendo que sus habilidades tienen cooldown de 3, 3 y 4 Pues eso le da bastante eficiencia a la hora de que esto pueda estar Puede que a lo mejor a 2, si vamos muy rápido Si tenemos a alguien como Vekala dando el buffo este De que la barra crece mucho más rápido O si vamos Kengo directamente Pues sería una opción bastante interesante Para que este señor esté haciendo Oggi con mucha rapidez Y tirando habilidades también con bastante rapidez ¿Y qué son estas habilidades? Pues yo creo que la primera es de lo más interesante de este señor De cara a hacer daño constantemente Pues que se pone un 30% de barra a todos los aliados Teniendo en cuenta de que él gana 30 por aquí Y 5 por acá Y puede ganar otro 30 Vemos aquí de que puede alcanzar un ritmo bastante exagerado De que siempre que llega el Oggi Lo llegue a través de esta habilidad Y vemos que aporta un 60% de damage en el Oggi Y 15% de damage cap Esto lo está aportando a todo el equipo O sea, es un mini Bajamut que se lo está proporcionando a todo el mundo Quitando el tema de que Bajamut también proporciona daño extra Pues aquí tenemos dos formas de aumentar ese Oggi En caso de que no vayáis con bastones de avatar Si vais con agonices o cosas por el estilo Pues este señor puede aportaros ese extra Para alcanzar el cap Que es bastante interesante Llegar a los 6 millones Cuando estáis también haciendo daño a través de habilidades Porque lleváis agonices y demás Cosa que yo no tengo Vemos ahora la segunda de las habilidades Que también es un cooldown de 3 Y esta habilidad, bueno Son 400% de daño Más o menos casi como su Oggi Y quita un buffo al enemigo Esto puede estar bien de cara a algunos rivales De niveles altos Por ejemplo Lucifer el tocho Contra algún personaje que queramos quitarle buffos Algunas de las quests estas de Proud Hay una en la que hay que andar quitándole buffos al enemigo Y entonces esto podría estar bastante interesante Teniendo en cuenta que tiene un cooldown de 3 Posiblemente 2 O menos Incluso si vamos muy muy rápido Pues no, a ver, menos no Pero cada dos turnos puedes llegar a tirarla Si te aceleras mucho Así que es una forma bastante interesante De andar quitándole opciones al enemigo Quitándole los buffos que pueda ir incorporándose Y a lo mejor esto puede ser muy útil en full auto De cara a hacerse Lucifer Con oscuridad Podríamos ir con Fediel, Lich y este señor Y estar haciendo con Lich Los delays Con este también Vamos a ver en la siguiente habilidad que tiene delay Y estaríamos también quitándole los buffos que se vayan incorporando Así que es una opción bastante interesante en ese sentido Y ahora vamos con la tercera habilidad Que ya les estoy spoileando un poquito Que es esta habilidad de aquí 500% de daño Es la habilidad que más daño tiene de él Y aporta delay Esto como podéis ver Pues funciona estupendamente De cara ya os digo A Lich con este Si estemos constantemente haciendo Oggis Este aporta barra Lich cuando termina el turno Se queda con mucha barra Si vamos con Gengo Pues podemos estar haciendo Oggis Todos los turnos Puede que no Pero cada dos turnos seguro Que hacemos Oggis Y eso puede estar muy interesante Ya os digo Una composición así En la que Vayamos un poquito más A controlar al rival En lugar de tener daño Como por ejemplo sería Sustituir a este por Six O por Vicala En caso de que queramos Doge Pues esta sería una forma también De controlar al rival Y ahí tendríamos otra aportación Para ese equipito tan tocho Que había ahora mismo En oscuridad Ya os digo No es para decir Oh Increíble Porque tiene el problema De que es de oscuridad Y en oscuridad No faltan personajes fuertes Entonces Ahí cae un poquito En ese pequeño limbo De que estoy en el elemento equivocado Si estuviera en el elemento Si estuviera en el elemento A lo mejor Pues estaría mucho más fuerte Pero ya os digo No está mal El personaje Voy a ver Cuánta apuntación le han dado Estos señores Como ya decía En Full Auto Le han dado una S Y en High Difficult Ya os decía Los rivales de alta dificultad Como Lucifer Y demás Puede estar muy interesante Y le han dado un 9,5 Aquí Nada mal Aquí no lo apunto todavía No es que le hayan dado un 0 Ya os digo Un personaje muy interesante En ese sentido Y su arma Bueno No es la gran cosa Porque las cosas que aporta aquí Pues se pueden aportar Por otras cosas Y no va a sustituir Un arma de las buenas Por esto Pero bueno Eso Otra incorporación más Lo importante aquí Es el personaje Que es Ipatsu Y ya os digo Puede ser muy muy útil En cosas de alto nivel Sobre todo Cuando el enemigo Tiene buffos Podemos estar quitándole Buffos y cristales Eso ralentiza mucho A nuestros enemigos Y A ver Con el tema de los Ogis Podremos Hacer Siguir haciendo muchísimo daño Sin Tener que dedicar Armas A potenciar ese daño De los Ogis Y eso Puede ayudar mucho A composiciones de Magna En las cuales No podamos Hacer las cosas al mismo tiempo Este compensaría Esa rama De los Ogis De los bastones de Avatar Y nada Aquí os dejo Con este vídeo Rapidito de Ipatsu Y en el siguiente vídeo Pues hablaremos De la estrella De este parche Y a ver Qué es lo que puede hacer Hacer muchas cosas Y A lo mejor Nos da un pequeño spoiler De por dónde va a ir Todo este año De Gran Blue Fantasy A ver si que sí Me despido Hasta luego Hasta otra Ya me empiezo a fallar Con este vídeo A ver si aguanto El siguiente Júlio Júlio Júlio